El caraculo es fuerte Ay la verga Ok es muy fuerte Hola mierda Ok amigos Pues estamos por aquí Otro día más en mi survival ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok voy a explicar rápido De qué trata este directo Bienvenidos a mi survival 1.19 Como pueden ver Ya he actualizado mi mundo a la 1.19 Y hoy pues quiero hacer todo lo de la 1.19 Y para hacerlo un poquito más interesante Vamos a hacerlo en formato bingo O sea todo lo que se puede hacer En minecraft 1.19 Básicamente si hacemos una línea Yo tengo que regalar 5 subs Y si completamos todo Todo, todo, todo El tablero Yo tengo que regalar 25 subs Entonces son un chingo de subs amigo Oye ¿Para qué estás demente? Tengo 4 horas para hacer todo esto En mi survival Hay premios Y hay cosas para hacerlo un poco más picante Ah bueno también Deben de saber que hay una meta De suscripciones Si quieren alargar el stream Una hora más Si vamos a la meta de 375 subs Pues ahí se alarga una hora más O si hacemos una línea Se hacen 15 minutos más Así que vamos a darle Minecraft 1.19 Tenemos el tiempo contra reloj hermanos Entonces hay que Hay que meterle fuego Venga, 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 venga Ok Ya estamos por aquí Por el mundo Como pueden ver No aparecen mobs En el anterior episodio Hicimos el mob switch Vayan a ver ese video Y pues ¿Con qué chingados vamos a empezar wey? De la 1.19 O sea literalmente Este episodio Trata de hacer Absolutamente Todo Lo de Minecraft 1.19 En tiempo record Entonces Podríamos empezar con lo fácil ¿No? Buscar una ley Siento yo que sería lo fácil Y muchos de los logros nuevos Se hacen con los mobs nuevos Entonces tendría que encontrar Algunas de esas cosas ¿Saben? Hacer al barco con cofre ¡Oh! ¡Es verdad! Eso es lo más fácil del bingo ¿No? Vale Puedo hacer cualquier barco ¿No? ¿Es así? ¡A huevo! ¡A huevo! Lo primero hecho amigos Barco con cofre Nice Barco con cofrecito Estrenando Pim pam Ok ¿Qué otra cosa hacemos? Bueno vamos a buscar la ley yo creo Ok ¿Qué creen que encuentre primero? Las ranas La ley Acuérdense que también Estoy al pedo de la ley ¿Eh? Porque si encuentro un Un opost Puede haber una ley ahí Ranitas Pues a ver si encuentro ranas Porque por lo visto no existen No pueden aparecer en un pantano Ya recorrido Pero este no Este pantano yo no he venido Me di cuenta porque Se spawnearon unas ovejas En paquetito O sea ¿Tú viste como se spawnearon Como en paquetito? Eso quiere decir que tu mundo Esa parte de tu mundo No estaba generada No, yo creo que este pantano No, yo creo que este pantano Está muy dead Las dinámicas del minecraft Si hago que cojan aquí Van a tener Hijos ¿No? Huevos ¡Vamos! ¿Otro logro? Ah no Pero este ya lo tengo No, este no es un logro Me fintearon wey Eh, ¿Entonces si me lo quitaron o qué wey? Ya lo tenía Este era, mira Ah, crear a todos los animales Ah, si te lo quitan cabrón Me quitaron dos A chinga, dos biomas ¿Por qué dos biomas? Wey, espérate Ah, el dark este Y el Y el manglar, ¿no? Ah, pero este no lo quitaron Bueno Bueno Bueno, al menos no me quitaron Este logro wey Si me hubieran quitado el logro De todos los pinches efectos Me hubiera cagado en su putísima madre En minecraft, eh Me conviene traerme a las tres O sea, traerle en acuajos Y ponerlos cerca de mi base En algún bioma Que tenga cerca de hielo De plane Y de calor Que creo que es desierto Mira, lo que estamos esperando A que crezcan estos cabrones Para hacer el logro del renacuajo Deberíamos de picar hacia abajo A ver si de pura chingadera Encuentro un bioma de los nuevos Por cierto ¿Cómo vamos con la meta De las suscripciones y eso? No la hemos completado, ¿verdad? Ah, estamos a dos subs Vale, vale, vale Ok Cuando lleguemos Si se me olvida a mí Porque ya estamos muy cerca Si se me llegara a olvidar Recuérdemelo O sea, díganme Ya llegamos a la meta Es que no sé si se pone algo arriba Porque cuando lleguemos Yo tengo que añadir manualmente Esa hora No es como que Twitch diga Ah, órale carnal Ya llegaste Tiene una hora más Bueno, se generan en menos 50 Por ahí, ¿no? Pero Rosiel, cabrón Pero Pero Rosiel Pero hijo de tu madre No te agradezco a Rosiel Porque das dos subregalas A la comunidad Y por esos 10 bits Lo agradezco mucho Chequen el horario ¿Cómo va? ¿Cómo va? Opa Cambiado ¿Cómo? ¿En biomas de montañas Aparece el nuevo bioma o qué? En las montañas salen Va, va, va Gran dato No lo sabía ¡Ya crecieron! ¡Los mequitos! ¡Los mequitos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¡Dame el logro! Ah, tiene que ser con agua ¿O qué? ¡Vamos! ¡Bukid, Bukid! Otro más Apúntenmelo ahí, amigos Bukid, Bukid Let's fucking go Voy a llevar varios Voy a llevar varios Porque quiero hacer ranas De todo tipo ¿Qué pedo con esta mamada, güey? Parece el hijo De la que sale en Bob Esponja La que era como Un pedazo de trollo Ya no necesito nada De las ranas, ¿verdad? Para ver, no No, pues no Para encontrar de una vez A los diablitos Oye, ¿cómo voy con el Con el cosito? ¡Manglares! ¡Oja! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡A huevo! Ya, sí es el bioma de manglares Pensé que no Ah, bueno, sí Eso está en el bingo, ¿no? Encontrar manglares Es el primerito El primerito es el de los manglares Ok, nuevo bloque Nuevo bloque Nuevo bloque La hoja esta Es un nuevo bloque También Nuevo bloque Y creo que ya nada más Está ese bloque, ¿no? Ya, ya está Todo el bloque Lancia en City Creo que va a ser Lo último que busque Voy a buscar Voy a ponerme Trajer con la ley A ver, vamos a checar En este bioma Ok Eh, ¿puedo bajar más? Dime que sí ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy en el nuevo bioma! Eso quiere decir Que estoy en el nuevo bioma Bioma Deep Dark No, es el tiempo en el que tengo Tengo para hacer el bingo ¿Qué? Oh, shit Esto se va a poner feo Oh, shit Acabo de llegar A una Ancient City A la mierda Acabo de llegar Y ya Y ya invoqué Una vez al guarden O sea, tipo Ya Ya hice ruido una vez Concha de tu madre Amame mie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy en la Deep Dark Estoy en la Deep Dark Mamón Amigo ¿Por qué tan desértica Esta wea? Mira, mira Ahí hay un bloque De esos nuevos ¡Ah, la verga! Sneak 100% Apúntenmelo Acabo de hacer Una zona de seguridad Vamos a jugar Inteligentemente Contra el guarden Evidentemente Lo vamos a matar Pero Hay que no ser pendejos O sea Una cosa es ser pendejo Y otra no jugar bien Ya me robé los bloques No hay pedo Ok Esta es una buena zona De seguridad Hay que ir con sigilo Hermanos Allá está el centro Creo que ahí Uf, amigo Uf Ok, aquí hay un cofre Ay, güey El cofre está al lado De esta chingadera ¿Y esa chingadera Si la quito? ¿Hace ruido? No, no la avisen No la avisen Concha de tu madre No Dejen de avisar Bueno, creo que aquí No llega la señal Oh, ahí está Encantamiento nuevo Anota eso Anota eso Este ya lo tengo Este bloque Y ya tengo el otro Falta matar al guarden Hombre, el sneak Me puede servir Poniéndoselo ya Sí, creo que Shifteo más rápido O sea, corro más rápido Shifteando Ok, pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No quiero que spawnee Ahora mismo Porque no me siento Preparado Vamos Sweet sneak 2 Uy, sí Shifteo es más rápido Vamos, mira Hombre, voy Como el Toretto Mira No mames, güey Qué padre está esto Solo el guarden Puede spawnear Manzana de noche Dos manzanas de noche ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, puto desgraciado? ¿Qué dices, puto desgraciado? Ay, no mames, güey Güey Dos manzanas de noche ¿Qué dices? No mames, amigo Qué buena A ver Si rompo el cofre Da lo mismo Porque se va a activar Esa chingadera, güey Sentí Ok, puedo tirar Estas cosas de aquí No No No, mamón No, mamón Mamón Va a aparecerme ¿Dónde? ¿Por qué tengo el efecto? Pues no quiso Pues no quiso aparecer No quiso aparecer el guarden Gracias, diosito A la mierda Es grandísima esta cosa, eh ¿Podrías invocar a mi papá? Tengo miedo, güey Ok Otra manzana de noche Shrivenes dos Ok ¡Otra manzana de noche! ¿What? Amigo, ¿ya es súper común o qué? Ok, son súper comunes Ya me encontré cinco, amigo Aquí hay un cofre Y sé que puede haber una manzana O cosas así raras Mira, así por el patrón de esto Va a haber una manzana ¿Manzanita? Y aquí abajo Se debería abrir una puertilla Aquí Ah, bueno No se abrió ni verga No se abrió ni verga No se abrió ni verga, amigo No 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 le hablen al guardia Espérense Luego aquí había como una ¡Eh, espera! Ay, no Espérate, verga Ahí está Vamos Aquí no hay nada chido, ¿no? Puras cosas de reston Tuki Tuki Puras cosas como para hacer un chingo de ruido, ¿no? ¡Hijos de puta! Mira, 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 mira Puras cosas para hacer un chingo de ruido a la verga Nada, ya voy a activar el guardia Creo que ya no hay cofres ¡Puede salir a jugar! ¡Oh, shit! ¡Ya salió a jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con tal conchi su madre! ¡Ah, viene conmigo! ¡Ah, perfecto! ¡Ay, no! ¿Por qué me hacen esto, güey? Me está oliendo Me está oliendo, me está oliendo ¡Pégale! ¡Pégale! Ok, va a aparecer por aquí ¡Oh, la mierda! ¡No! ¡No, güeyon! ¡Oh, la mierda! Ok, es fuerte, es fuerte, es fuerte Lo estoy subestimando muchísimo Lo estoy subestimando muchísimo El caraculo es fuerte ¡Ah, la verga! Ok, es muy fuerte ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Pero bueno! Ok Ok, es fuerte Es muy fuerte Pero bueno ¡No! ¡No! ¡Pero amigo! Parece que traigo Parece que estoy encuerado Parece que estoy encuerado, cabrón ¿Y cómo se supone que lo tengo que matar? Ok, ya puse F3B, tendría que poder ver Mis cosas tiradas en algún lado ¡Aquí están! Esas son, esas son, esas son Ya las encontré Creo que no se me perdió nada Bueno amigos, pues después de fracasar En la pelea contra el guarden Voy a hacer una táctica, ¿vale? Voy a hacer una táctica para pelear contra él y ganarle Pero, pues primero Vamos a hacer otros logros del bingo Otras cosas de la 1.19 Y la pelea esta la voy a dejar para hasta el final Ok, pero ya vendré a vengarme del guarden Amigos, ya vendré a vengarme del guarden Logré recuperar todo Pero vendré más fuerte Ya me oíste, guarden Ya me oíste, asqueroso Y juro que me vengaré En esta vida o en la otra Ojo Voy a hacer todo lo de Minecraft 1.19 Pero hoy Hoy Hoy, solo hoy Está el bingo ¿Ok? Solo hoy Eso, editor, ponlo por favor O sea, voy a hacer absolutamente todo lo que se pueda hacer en Minecraft 1.19 Pero justamente Justamente Hoy Pues vamos a hacer el bingo O sea, por eso tengo una más cierta cantidad de horas Para hacerlo Porque, pues no mames O sea, no voy a estar dos, tres directos así Me va a quedar pobre Ok, pues vamos a buscar el pinche a ley, ¿no? Me interesa buscar a la ley, amigo Amigo, ¿cómo me pudo hacer tanta pija el guarden, amigo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré, bro! A lo mejor puedo hacer también el logro del cuerno El bingo del cuerno Si hay un cuerno aquí Ya chingué No hay un cuerno Me cago en ¿Raya Lays? Yo lo salvo, bebés Yo lo salvo Espérenme 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 Ven, síganme Síganme, síganme Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Corran, corran, corran 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 Ok, aquí están todos, ¿no? Son cuatro Mola, ¿eh? Qué bonito, güey Qué bueno que ganó este mob inservible Bueno para nada Me encanta Ay, qué bonito Ok, ahí pongan en el bingo Que ya tengo una ley Eh, dame No seas rata ¡Uh! Ahí está Otro logro Otro logro más Vamos Ahí ya Marquen dos casillas Si le quito esto Y luego le doy un pastel Y luego le pongo esto Lo deja ahí Era un bloque musical Ah, me está jodiendo, boludo Ok, carnales A ver Vamos a hacer esto Tú ya no tengas esto Tú ya no tengas esto Tú ya no tengas esto Y el conche su madre el pastel Tú Dame el logro Dame el logro Ten No, pero a mí no me lo des Conche tu madre ¡Vamos! Vamos Let's fucking go Beardite song Otro logrito más para el bingo Venga los dos Venga los dos Como que se ponen un poquito pendejos, ¿no? Los dos Pero mira Si les pongo una cuerdita Se arregla, amigo Uno Dos Ahí está Ahí se quedan, hijo de su puta madre Ok, pues hay que Empezar a poner la ranita Ah Ahí está Para este logro Tengo que poner un ranacuajo En el desierto Y que se convierta Pues en esto Déjame dejar la otra En Spawn Chunks Para que se vaya Haciendo rana Y así ya tenemos esa Y esta del desierto Lamentablemente No tengo un bioma Helado en Spawn Chunks Si no podría hacer eso Tres veces Uy, tú me sirves Ahorita vengo por ti Pues vamos a dejar otro aquí En Spawn Chunks Para que se vaya Generando Ok La vamos a dejar aquí Vamos a hacer otro logro De una vez Otro bingo Que conseguir un cuerno De la 1.19 Así Y necesito voltearme Bueno, traerla un poquito ¡Ah, creció! No mames, creció de pedo Renuncia Ok, vale, vale Vamos a hacer rápido El cuerno Para conseguir el cuerno En la 1.19 Igual son como 8 tipos Pero yo quiero uno Aunque consiga uno ¡Ah! Me pegó Así no era, güey Ahí va, ahí va ¡No, amigo! ¿Por qué es tan rápida La concha de su madre? Ahí está ¡Eh! ¡No! Ya lo había logrado Ya lo había logrado ¿Qué les parece Si nos llevamos a nuestra amiga Cabriña Cabriña A nuestro amigo Zapiño ¿Está bien? Métanse ahí concha de su madre Perfecto Todo perfecto Y vámonos al spawn Vamos Ahorita veo qué hago Con la pinche cabra Vamos a ponerle nombre A mi primer sapo Se va a llamar Sapo Culeao ¿Ok? Sapo Culeao Ahí se va a llamar ¡Wow! No tengo niveles Increíble Los otros dos Uno se va a llamar Harold Como el de Papá de Fiona El papá de Fiona, sí Harold Y el otro Se va a llamar René René Que no te lo digan En otro lado Aquí lo escuchaste ¿Y mi rana? ¿Y mi rana? Ya me la chamaquearon, güey Oye ¡Ahí está! ¡Acá está Harold! Ay, no Ya hice otra rana Ok, ok Bueno, tú serás René Entonces, güey Va a tocar irse Al bioma de hielo Make-a-boy Tome usted Un poco de slime Para crecer Me acuerdo de la cena De Shrek Cuando piden su cajita feliz Que dice Me estás haciendo hacer algo Que no quería hacer Voy a perder La dieta ¡Oh! ¡Oh! ¡Ranita verde! ¡Harold! ¡Harold! ¡Eras la mamada! ¡Harold! ¡Oh! ¡Y ya me dieron el ogro! ¡When the squad hops in the town! O sea, con que tuvieran las tres ranas Y les pusieras una cuerda Ya jala Para que sepan ese dato, eh Che, si haces la brújula Y terminas el museo ahora ¿La brújula la puedo hacer? Porque las brújulas ocupan cositos de fragmento Y no sé si los tengo, eh Pero creo que lo de los bloques Lo puedo hacer ya Vale, entonces tenemos todos los bloques nuevos Ah, ya sé cuál nos falta ¿Qué quiera me había dicho? Nos falta el bloque Y sus variantes de... Bueno, al menos su variante completa El bloque este de... Que es con clay Hay bloque de lodo Espera Ese ni siquiera era el que estaba buscando O lo tengo Ah, sí es este A ver Ah, sí es el bloque de lodo este, güey Los bloques de la rana también Sí, cierto, cabrón No podemos hacer el museo Porque nos faltan los bloques de la rana Y eso implica Secuestrar más ranas Ay, no Se supone que las tres Tienen que comérselo Para que me den las tres luces distintas Igual es un coñazo hacer eso, eh O sea Se me hace una manera muy... Original, sí Pero muy coñazo hacer eso, amigo Ok, esto es una... Una jugada muy arriesgada, eh Es una jugada muy arriesgada Pueden morir las ranas, ¿saben? Ok, me la juego Ah, bueno ¡Salten, salten! ¡Sí! 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 ¡No! No se mueran Ni se les ocurra morir Hoy no mueran Esta está re bugueada, amigo ¿La otra? ¿Y la otra? No me da que se murió Ah, ya está, ya está ¿Cómo llegó ahí, güey? ¡No! ¡Cabrón! ¡No! La otra me da miedo Porque no la estoy viendo La otra puede ser Que se haya muerto, eh Hay una probabilidad muy grande De que haya muerto, eh Uh, subió ¡Vamos! Tú quédate ahí ¿Y la otra? Parecen piñatas Uh, saltó la otra ¡Vamos! No, güey Se me murió Harold, güey ¿Cuánto duró el pinche Harold, güey? Pinche Harold La más metiéndose en problemas, güey Tan, tan, tan ¡Oh! ¿Ya creció tan rápido? ¿Crecen tan rápido? ¿Crecen tan rápido? Harold 2 creció muy rápido, amigo ¿Dónde está subiendo, eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo las tres ranas ¡A huevo! ¡A huevo! O sea, mi idea es que Venga uno Yo traerlo para acá Y que se mueran acá ¿Tienes dos, Harold? No me jodas No mames, me equivoqué Y le puse Harold 2 Al pendejo que se murió Y no se había muerto Harold, cabrón Harold era este, cabrón El que se murió fue... ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue el que se murió? ¡Ah, René! Era René Bueno, ya, ni modo Menos tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Acá estoy Vengan acá Sí, viene, viene, viene ¡Vamos! ¡Vamos! Let's fucking go Ocupo que sea el chiquito Ocupo el chiquito Ocupo el chiquito Venga, 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 venga Les tengo unos panas Les tengo unos carnalillos Que quieren jugar con ustedes ¿Los tendré que soltar? A ver ¡Vamos! 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 ¡Sí es un logro! ¡Vamos! ¡Otro logro más! ¡Vamos! Let's fucking motherfucking go Ya tenemos una línea hecha Ahí está Tres ranas amarraditas Y en teoría No nos quiero emocionar Pero en teoría También ya tengo El bingo De todos los bloques nuevos De Minecraft Para mi museo No estoy muy seguro Si son todos Pero en teoría Sí podrían ser todos ¿Eh? Ok, vamos a poner Por los primeros Las tres luces nuevas Ahí está Que son los más difíciles De conseguir De todos los bloques nuevos Este no lo voy a poner ¿Qué es? Este no lo voy a poner Porque no es un bloque Como los demás Acá puro bloque Pero ya lo tenemos también ¡Ey! Espérate ¿Me falta el Skull Sensor? Me falta el Skull Sensor Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Bueno, pues este tampoco Es un bloque, ¿no? O sea Bueno, si puse el pastel Tengo que poner Skull Sensor Vale, primero pongo Este No Yo pensaba que ya tenía Todos los bloques, güey Este Este De la Este también El Mood El Moodie ¿Qué otro? Ah, pues del Manglar El bloque de Manglar El bloque de Manglar Este Y el de Madera Así Y de acá Tengo este 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 Que no es, ¿verdad? El que ocupo No, el que ocupo Es delgadito No Es verdad Necesito matar un mob Cerca de un catalizador Ese lo puedo hacer, eh Si es cierto Ya no me acordaba Ese logro Matar un mob Cerca de un catalizador, güey Y eso me da Me da un logro ¿Por qué no me recordaron ese? Hello, motherfucker A ver Aún está mi pinche sensor Es este, ¿no? Mira Seal Touch No le hables a Papá Guarden No le hables a Papá Guarden No es necesario que venga Papá Guarden El Catalyst Vale Justo el que tengo en las manos ¡Vamos! Otro logro más Otro logrito más ¡Ojo! Uno Dos Tres No, amigo No me caes Weón Weón Mi museo Ha sido arruinado Lo voy a poner aquí Mañana lo arreglo, ¿vale? Pero ya tengo todos los bloques De la 1.19 Ok Tampoco agregaron tantos, ¿eh? Cabra, necesito que te metas aquí No preguntes por qué Cuenta regresiva 8 minutos Venga, se puede Se puede, gente Ahí está, ahí está ¡No! Pero, ¿cómo le hace tan rápido? Pero, weón Usa un armor stand mejor ¿Eh? ¿Cómo que un armor stand? Le quiere pegar a cualquier entidad ¿En serio un armor stand funciona? No, créanme ¡Ay! Ahora me pega a mi hija Ni de pedo ¡Me quedan dos minutos! ¡Se está poniendo tenso! En el momento en que decida verme ¿No lo veo? ¡No! ¡No! No soltó el cuerno No soltó el cuerno Era ahí Era ahí, amigos Era ahí Era esa Ya fue Para el tiempo Se para Se para Para, se para Se para toda la wea Ok, quiero ver cómo quedó El bingo Para ver cuántas subs debo Y cuántas subs vamos a regalar Así que A ver Hice dos bingos Ok Diez Diez subs Ay, weón Ay Ay Ay, qué Ay, me duele A la verga Bueno, pues nada Vamos a regalar diez subs Nada mal, nada mal Todavía no acabamos Mañana vamos a seguir Pero mañana no va a haber subs de por medio O sea Mañana nada más por el amor al arte Vamos a acabar lo que falta del video Ahí está, amigo Diez subs regaladas Y bueno, logramos hacer bastante Me alegro que avanzamos mucho Y volvemos a la normalidad Da muchísimo asco Es que va Va donde yo voy Conche tu madre Deja de seguirme Culía de mierda Ahí va Ahí va Eh, pero Lo puse Lo puse Eres un grandísimo estúpido No, amigo No, no Este juego está mal hecho Este juego está muy mal hecho Este juego está muy mal hecho Que yo lo puse Que yo lo puse, cabrón Estoy enfrente Estoy enfrente Tienes todo, eh Ahí va, ahí va Ahí va No No Vamos Vamos Por fin Vamos A ver A ver Cómo suena el cuerno A ver Vamos a ver Cómo suena nuestro cuernito Una Dos Tres Ah, perro El sonido de la troca De la mamalona Otro objetivo cumplido Logramos obtener Los nuevos cuernos Lo que sé Es que son Ocho diferentes Cuatro Que puedes conseguir De cabras normales Y cuatro De cabras lloronas Que son las cabras Que gritan bien raro Y este ¿Para qué sirvo? ¿Qué? Nada más Para hablarle Ok, amigos Pues estamos ya En las Ancient Cities A punto de matar Al Warden He hecho un plan Maquiavélico Para lograr mi cometido He traído un Beacon cuádruple Que tiene Jambos Speed Strange 2 Resistencia 2 Regeneración Además Me traje Poción De Night Vision Y poción de velocidad Por si necesito más velocidad Tengo tres manzanas de Notch O sea Voy mamadísimo O sea Ya si muero Es que ya no sé qué hacer O sea Ya no sabría qué hacer, amigo Ya tengo todo Literalmente Para poder matarlo Y pues nada Vamos a ir A por el piche Warden Ok Vamos a usar el primer truco El primer truco Sería subir 21 bloques Y desde ahí Matar al piche Warden Tres Cuatro Cinco Pues como desde por aquí, ¿no? Aquí ya no llega, güey Ok Va a aparecer, eh Eh, pero no me dejes ciego Cabrón Es que no lo voy a poder ver Si me deja ciego, eh Te voy a disparar con el rayito Pero se supone que con 21 de distancia Ya no me dispara, ¿no? Se supone Se supone que el carapinga Oh, ahí salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? No veo nada Soy ciego Amá Escucho borroso, amá Lánzale una bola ¿Le di? No veo nada No me deja ver No, pues así como le doy, amigos Así como le doy No veo, amá Amá Veo ¡Ay, no! Me dio Me dio el concho de su madre Ahí está Lo tengo Vamos Le encontré el punto Le encontré el punto Te voy a hacer cositas, guarden Le encontré el punto Ok, a 21 bloques estoy justamente, ¿eh? Ok, le encontré el punto, amigos Le encontré el punto Esta noche Esta noche Es noche de sexo Esta noche Es noche de sexo, amigo Vamos a vengarnos de la cochada que nos dio el guarden, amigo Ahora es nuestro momento Ahora es nuestro momento Ok, buena técnica, ¿eh? Thank yous, thank yous Thank yous por esa técnica Es muy buena 21 bloques arriba No me lanza su rayito No me hace nada La forma ¡Lo maté! La forma más safe de matar al guarden La forma más segura de matar al guarden Definitivamente 21 bloques hacia arriba Te haces tu basecita Tu skybridge Y ya está, amigo Sabes Yo también tengo algo de puto Ok, nos fue bien Nos fue bien Eh, no, no, no No lo invoquen No ¿Por qué? ¿Por qué invocaron a otro? ¿Por qué hubo? ¿Por qué hay otro? ¿Por qué hay otro? ¿Por qué respawnea? ¿Por qué respawnea el conche de su madre? Ahí está Listo, 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 listo Ok, ya lo vi Yo, ¿por qué respawnea el conche de su madre? Amigo, ya le vale madre respawnea cada rato ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Ya no puedo salir A la madre me culié, güey Nada más lo escuché salir del pinche pavimento, güey Y dije Ya valió barriga, señor verga Ah, porque caen los bloques Y el chillador los escucha Tiene sentido para mí, güey Ok, lo va a matar Igual con fuerza 2 se mata rápido Relativamente rápido Ahí está, acá se apete Mátalo a puñetas Pero bien marihuana y malo de las nalgas, eh Ok Vale, pues ya está activado Ya debería de funcionar Pap, 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 pap Y pues vamos a ver si funciona contra el warden Mi mob switch, amigo Ojo ¿Puede ser pa? ¡Mamá! 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 ¡Concha tu madre! No funciona No funciona Ok, amigos Pues hasta aquí ha llegado el video de hoy Hicimos casi todo Lo nuevo que trae Minecraft 1.19 Nada más nos faltaron dos cositas Que es básicamente El nuevo disco Que es muy difícil de conseguir por lo visto Y la brújula Que te dan también Consiguiendo en las En las Ancient Cities Y bueno Nada más nos faltaron esas dos cosas La nueva brújula Que te muestra Donde están tus cosas al morir El nuevo disco Que bueno Esas son cositas que vamos a conseguir más adelante El warden también nos cochó Conseguimos los alays Las ranas Todos los logros nuevos de la 1.19 Hicimos bastantes cosas También si llegamos a la meta de likes De este video A la poderosísima A la arriesgadísima Meta de likes De este video Amigos Vamos a hacer Vamos a atrapar Vamos a tener de mascota Al warden En mi survival Técnico Tryhard 1.19 Gente Así es Estoy bien pinche loco A la mierda Así que pues nada más Ya sabes que si quieres salir Al final del video Puedes hacerte miembro De mi canal de youtube No olvides dejar un like Suscribirse Dejarme un comentario Súper épico Dándome ideas De cómo capturar Al maldito warden En el siguiente episodio Que se va a venir bueno La mascota warden Así que pues Nada más Nada menos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Dejad porque así la canción